Próximamente, llega el primer circuito nacional Romero Golf a jugarse en Buenos Aires. No te pierdas la oportunidad de participar en estos torneos 4Ball Americana. Participarán en una gran final por un viaje acompañando a Eduardo Gato Romero a disputar un torneo en Estados Unidos. Te invito a participar de mi circuito de golf. Y si ganás, te venís conmigo a un torneo del Champions Tour. Mucha suerte. No te lo podés perder. Circuito Romero Golf, el torneo del gato. Invita TIC Sports.